El 2 de junio vivimos una elección histórica. Por primera vez la gente pudo reelegir a sus gobernantes, pero ¿a qué costo? Menos del 40% de los ciudadanos con posibilidad de votar acudieron a manifestar su interés, y esto nos lleva a reflexionar en nuestro concepto de democracia. Aún recuerdo aquellas modificaciones al código electoral en las que se argumentaba que la reelección sería un elemento más para la evaluación ciudadana, que si los votos refrendaban era porque hizo buen trabajo, y que si iban en contra era por ser ineficientes. Pero, ¿la población realmente evalúa? ¿Usted o yo hacemos un ejercicio objetivo de evaluación o se trata de simple percepción? Comentaban que la reelección sería transparente, pero nunca nos dijeron que alguien podría ser candidato o candidata y además diputado o alcalde en funciones. Y en un país donde es más difícil confiar en un político que encontrar unicornios volando, pues ya sabrá. Pero la reelección estuvo pensada en que todos votamos, en que nos interesa la cosa pública, que nos afligimos con la pobreza, con los malos servicios, con la inseguridad en la calle o con la propia corrupción. Para sorpresa de muchos, ninguno de estos factores pesó en los resultados electorales. Vimos cómo la reelección alimenta el sistema de partidos, le apuesta a una estructura y se convierte en lo que algunos llaman aceitar la maquinaria. Si viviéramos entonces en una democracia real, sustentada en argumentos y con una amplia participación política, ¿considera que tendríamos los mismos resultados? ¿Qué le parece pensar en todo aquello que no solo le afecta a usted, sino a aquellos que tiene enfrente o al lado? Nos gusta pensar que tenemos una gran democracia para experimentar así con una reelección, cuando aún no sabemos ni siquiera generar confianza en los resultados de una elección ordinaria o cualquiera. La propuesta es entonces que adaptemos el modelo a más plebiscitos, referéndums, hacer los periodos de gobiernos más largos, pero siempre y cuando se garantice la legitimidad. Esquemas como la revocación de mandato o la segunda vuelta electoral podrían ser un camino a explorar. Debemos de partir, siempre, de que esta es una democracia fallida, no incipiente. Y me parece que no se trata de las instituciones, ni del marco jurídico, ni de los partidos o candidatos, tampoco de los especialistas. Esta vez se trata de la gente, de los ciudadanos que estamos más preocupados por llevar a casa lo básico. Luego, entonces, ya veremos si discutimos de política, porque esa es nuestra prioridad y no está mal. Vamos siendo sinceros, esa es la primera parte para afianzar un modelo democrático fuerte. Se vale el idealismo, pero no la ingenuidad.